Hola que tal mis amigos, el día de hoy le vamos a mandar un saludo especial para mi amiguito Chucky Y él también es un Puccito como yo Si te gusta nuestro saludo, te deseamos un día perrón en compañía de toda tu familia Y si quieres un saludo especial con fotografía, envíanos a la página de Facebook Búscanos como Monty Puc Y por ese medio envíanos la imagen de tu perrijo o de la persona a quien quieres que le mandemos un saludo Esperemos y te estén gustando este tipo de saludos Este saludo va de parte de tu gran amigo Monty Puc